Bueno, 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 ya estamos aquí once again, una vez más. Esta vez no hay microdebate porque no tengo nada que decir. He estado un mes fuera, ¿me has echado de menos? Se te ha echado de menos, sí. Yo mucho. La verdad es que siempre me mola viajar para darte cuenta de lo que dejas atrás, ¿no? Es decir, a veces quieres viajar para ver cosas nuevas y dices, si con lo que yo ya veo cada día ya... Ya tengo bastante, ¿no? No, es verdad, me he dado cuenta que tengo una vidorra aquí, inmejorable. Un sello de música increíble, buenos amigos, buena familia, buen trabajo. Me rodeo de... estoy rodeado de belleza. Sí, señor. Este es el secreto de la felicidad. Rodeate de gente más bonita que tú, gente mejor que tú. Y valorarlo, ¿no? También y dar gracias. Give thanks and praise. ¿Por qué sonas mejor tú que yo? Ajá, pues no sé, y eso que aquí no hay trampadas. A lo mejor es porque tienes la voz más grave que yo. No, pero no estoy resfriado ni nada, ¿eh? Gracias, aposta, loco, Black. A ver, a... Bueno, pues nada, ya vamos a... Ah, me has pasado del... Sí. Bueno, una cosa que repetiremos mucho en el día de hoy es que este domingo 16 hacemos la fiesta de la panchita... Espera, que me aplaudo a mí mismo. La panchita parry. Me encanta lo de parry. Y... Y nada, que no podéis faltar, la verdad. La otra vez fue brutal. Sí. Hemos subido un poquito la entrada, de 5 a 2 euros, a 7 euros, porque es que si no, no da ni... Ni pa' nada. No da pa' nada. Y a pagar a los músicos. A pagar a los músicos. Y a pagar la sala. A pagar la sala. Y... Un poco más, ¿eh? Y ya, y pa' nada de contar. Venga, venga, ya lo tenemos el show. Oye, que ya ha venido la primavera. Imagínate tú qué alegría la mía cuando de repente llego a Barcelona y es primavera. Es que a mí la primavera me flipa. Pero ¿donde estabas había primavera o no? Sí, a ver, estaba en la India y hacía buen tiempo. Hacía caluret. Caluret. Fallé. Pero bueno, a mí me gusta pues ver mi ciudad florecer, ¿no? Claro. Da siempre la alegría. A mí la alegría de la primavera no me la quita a nadie. Cada año lo mismo. Venga, vamos, 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 vamos. Pues yo ya estoy. Un momento, que comparto. Estoy acabando de compartir en Facebook. Voy a compartir en Twitter. Bueno, tenemos nuevos modelos de camisetas de la Panchita Records. Estrenando para la fiesta. El que la quiera tiene que venir a la fiesta. Púa, vamos contigo hoy la microentrevista que se quedó pendiente ahí en marzo. Aquí un pedazo de diseño de Iván Peñalba. Es muy bonito. Muy chulo. Y nada, ya la podéis adquirir en tu web preferida. En la web todavía no. Primero tienes que venir a la fiesta. De momento solo va a estar en la fiesta. Qué guay, me encantan estas movidas. En la web, en la web, si es por time bien. Si es por time bien. No, pero de momento, claro, vamos a dejarla en exclusiva a la fiesta de este domingo. Venga, que está bien. Vamos a repasar un poco la fiesta de este domingo. Esto solo offline, ¿no? Off record. Off record. Después la volveremos a repasar para toda la peñuqui. Pues eso. ¿Quién habrá? Pues una banda espectacular, los Soul Adventurers. Banda de músicos que tocan. Luego está el Xavilec al sonido, que es el number one. Y luego cantantes, pues Paula Boo, Alex Bass, Mata, Sr. Wilson, Belén Nathalie, Brigitte y, como no, Arnie Roots. Arnie Roots. Y estará pinchando antes el Badalonian Sound. Un ratillo. Estaremos haciendo el warm-up para que la gente no se enfríe. Pues, ¿qué más se puede pedir? Nada. No se puede pedir nada más. Se puede pedir nuevas camisetas que tendremos en el Merchant. Nuevos Vinilonian. Como... Este que tenemos aquí. Hemos sacado un nuevo vinilo. Como hace un mes que no hacemos programa, pues todo esto se ha perdido. Ahí no se... Ah, se ve bien. Ahí, ahí, ahí. Mira qué diseño. Este diseño son por lo menos doce porros. Y, ¿qué más? A ver, preguntas. ¿Serán solo dos horas? No, no. Está mal formulada esta pregunta. ¿Serán dos horazas? Eso es. Eso es. Más o menos, sí. Dos horas y media, tres. Porque empezamos a las doce, pincha el Alex y a la una empieza la banda, hora y media, casi dos, pues tres horas. Es que, a ver, si empezamos antes de las doce, mala idea. No va a venir nadie. No va a venir nadie. Un domingo. Y la gente tiene que comer, o sea, que a las doce y media, tres, que ahí se puede comer, por cierto. Hay paella y hay penús y hay bocatas y tal. Así que, pues eso, dos horitas y media, tres, ¿vale? Buen día a todos. Carp, work, work, and work. Perfecto. ¿Y qué más cositas? Sobre mi gata, Willy. Eso está en Instagram, ¿no? Pero vamos a empezar ya, ¿no? Vamos a empezar ya, porque si no, no nos va a dar tiempo luego. Luego nos da tiempo. Con todo. Tú ya me dirás. Ya, ya. ¿Ya puedo empezar? Ya me dirás. Ya, ya, ya. Voy, voy, voy. Voy para allá. Voy, voy, voy. Buenos días a todos. Bienvenidos. Ya estamos aquí de vuelta a la Panchita Radio Show. Este es el episodio número 73. Buenos días, Chalar. ¿Cómo estás? Bienvenido a casa. Hola, ¿qué tal? Estoy muy bien, muy contento de volver aquí con todos vosotros y vosotras. Os me encanta. Iba a hacer un yija, pero no, no, no lo tengo aquí. Es que le cambio el teclado. Más difícil todavía, no pone nada. No pone nada, es sorpresa. Yo, mira, en yija te digo una cosa. Es el fa. Que es este. El que está antes de las tres negritas y luego dos y tres, no hay más. Vale, vale. Si tengo que aprender solfeo ahora. No, solfeo no. Sampleo. Sampleo. Pues nada, muy contentos de estar aquí de vuelta después de casi mes y medio. Yo soy Alex Badalonians aquí para todas vosotras. Ya estamos aquí, la Panchita Radio Show. Vuelve. Vuelve a casa por primavera. Os hemos echado de menos. Esperamos que alguien nos haya echado de menos también por ahí. No estábamos muertos, estábamos de parrandonian. Bueno, y vamos a empezar. Vamos a empezar ya. Teníamos una sección que en el último programa, en el 72, en el programa 72, no lo hicimos. Pajaronian yo. Y es en la sección Death in the Arena Rhythm, donde ponemos un tema del rhythm de nuestra sintonía. Y entonces, pues hoy voy a traer uno de nuestro amado y querido Alton Ellis, con la banda de Studio One, los Soul Vendors, que por si no lo sabe, la gente, pues era la banda de Studio One en finales de los 60. Nosotros tenemos la Soul Adventurers. La Soul Adventurers, sí, señor. Es que un sello sin banda no... No es lo mismo. No es lo mismo. Nosotros no somos el contact ni esas movidas modernas. Gente real. Persones, personas. Y este domingo lo podréis ver en la fiesta de la Panchita. Fiestorro. Que luego os daremos más info. Sí, sí. Vale. De momento ya decimos que es este domingo. Este domingo. Y que está la banda de los Panchitas o los Venturers. La banda del sello. 16. 7 euros la entrada. En taquilla un poquito más cara. Los niños no pagan. Tampoco entran. Es broma. Es broma. No, no. No pagan y entran. Y entran, sí, señor. Pueden beber alcohol los niños. No hay problema. Sí, porque es a la hora del vermouth. Entonces está permitido. Vale. Es a las 12. Un montón de cantantes. O sea, Belén, Atalí, Mata, Sr. Wilson, Virgit, Arnie Roots, Paula Boo, Alex Bates. O sea, una banda increíble. El señor Xavi le queda los controles a la PEA. O sea, el Anau Bostik. Todo eso así es lo que os avanzamos. Por favor. Eso es lo que os avanzamos. Luego, a lo mejor ya os diremos que hasta tendremos las camisetas nuevas que llevamos puestas ya Chalar y yo. O sea, va a ser... Por lo que viene siendo un fiestón, como fue la primera, el que vino la primera, ya lo sabe, el que no pudo entrar, porque en la primera se nos acabaron las entradas. Entonces, pues tienes esta opción de venir a la segunda. Pero si todo esto venía por los Soulbendors, por el Rhythm, Death in the Arena Rhythm. Yo he venido allí con le brillas. Vamos, que aprovechamos ahí para hacer autopromo, que es lo que hay que hacer. Y nada, vamos a escuchar este tema que se llama Weeping the Prince con Alton Ellis y Soulbendors en el Death in the Arena Rhythm. Weeping the Prince All right, all right. If you pass an orange tree, believe me, I've got the cool beat. All right, all right, all right. Cool beat, sir. La Panchita Radio Show. La Panchita. All right, friends. Like your Prince, Tom. No, it is not me. It will be taken away from you, all right. And you shall be walking And dreaming of a Prince, darling That was taken away from a prince. That's why we say Come in the tree. That's it. Whip one Whip one, two, sir. Whip one, two, three. That's it. Hm, some, 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 some. That's it, that's it That's it Really dead A ¡Gracias! 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 Y en plataformas también Así que cuando quieras que sí Vamos a ir con este Cosmic Shuffle ¡Gracias! 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 Pues ya sabéis Aquí somos muy fans de todo lo que viene de la factoría de Furi Records y se está tocado por la mano de Roberto Sánchez ¿qué más se puede pedir? ¿y qué más se puede pedir? pues se puede pedir y dar gracias a gente como María desde México que dice que nos echaba tanto de menos que nos está escuchando en vivo cuando ahora son las 3 de la mañana allí en México así que un saludo, muchas gracias a María y a toda la gente que está conectando aquí en directo, en el chat de YouTube y en Instagram gracias señores y para todos los que nos escucháis también en el futuro y no nos vamos de lo que sería las manos de Roberto Sánchez al cual le queremos felicitar aquí su cumpleaños que creo que fue su cumpleaños hace un par de o tres de días y siempre es un buen momento para felicitar al maestro Roberto Sánchez ¿querías decir algo? hace una gilipollez y me lo he pensado, he dicho, ¿para qué? vale, vale pues nada bueno, iba a decir ¡Adiós, suéltalo! felicidades a Roberto y a sus hermanos gemelos a todos los que trabajan a todos sus hermanos que ya trabajan a todos los que están porque pues esto, mira, no nos vamos ahí nos vamos a a uno de los sellos que que tiene Roberto Sánchez junto con Limbald Thompson que es Thompson Sound bueno, el sello es de Limbald Thompson pero está ahí Roberto Sánchez ayudando en la producción mezclado y este es un 12 pulgadas de Roman Stewart un tema que salió hace tiempo pero no con esta esta mezcla y esta versión extended el tema se llama What You Wanna Do y lo tienes en 12 pulgadas en el sello Thompson Sound en todas las tiendas de discos y aquí, ahora en la Panchita Radio Show Watch it now One, two, three Where you wanna go Where you wanna go What you wanna do Yes Where you really want to go What do you want to do Yes Where you really want to go I said What you want to do Some want to go to Africa Some want to go to Jamaica Some want to go to Mount Zionites Some want to go to the promised land So tell me what you want to do My brothers Tell me what you wanna say Yes Tell me what you wanna do Yes Tell me what you wanna say If you no righteous You can reach Mount Zion I said If you no righteous Whoa You can reach Mount Zion Whoa Your heart got to be Pure and clean To rally the love The red, gold and green So tell me what you wanna do So tell me what you wanna do My brothers Tell me what you wanna say Yes Tell me what you wanna do Oh yes Tell me what you wanna say Someone want to go to Africa Someone want to go to Jamaica Someone want to go to Jamaica Someone want to go to Mount Zionites Someone want to go to the promised land You've got to be righteous You've got to be righteous in your heart To really reach Mount Zionites So give thanks and praise Yes To the almighty God I say So tell me what you wanna do My brothers Tell me what you wanna say Oh yes Tell me what you wanna do My brothers Tell me what you wanna say You've got to be righteous You've got to be righteous My brothers You've got to be righteous My brothers To reach Mount Zion Oh yes You've got to be righteous My brothers To reach Mount Zion ¡Gracias! 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 La Panchita Radio Show La Panchita Un saludo muy especial a toda la gente que sintoniza La Panchita Radio Show Os habla Roberto Sánchez, Lounac, desde Cantabria ¡Random Rhythm! From Cairo to Cape Town, Africa Coulda never get shaped down Na Zamba Mi rasta man chaditi na Ghana Mi se mi goa na Igea Mi bingi man Ghana, Haiti, Hopia Ha mi se na DJ chaditi na Namibia Ha mi se mi sit up and denial and mi face to a smile Ya comes out to Babylon want to go out the file Coulda done in me pocket and want to go out the style Say Babylon want pop style Mi rasta man chad in Babu Then mi goa so chaditi na Malawi Then mi goa so chaditi pan Ivory Coast Any way mi sight out to Babylon and mi no ima philo Then mi chadda Uganda And mi chaddi na Namibia And mi chaditi na Togo And mi rally down a Congo Yes mi ha fi heal na Togo Kadaja lovin it na Koso Yes I I say madha earth, madha Africa You know Four corners of the earth Madha Africa is the feeding tree You know Love madha Africa after us You know for we So watch ya know Yeah The rasta man chaditi na Kameit And we goa heal up the profit Yes I Con we goa chaditi na Malawi And we goa chaditi na Sudan Sudan Yes I Mama Africa is the coming home Ya baby is coming home Yeah And we goa link his majesty And we goa link up Mugabe Then we goa link up ED Y a Wigoleng, Breda Kwami Y a Link, Muma, Nayabindi Y a Link, Nana Ashanti Y a Link, Empress Macienda Y Queen, Madda Omega Y a Link, Muma, Nayabindi Y a Link, Nana Ashanti Y a Link, Empress Macienda Y a Queen, Madda Omega Y a Link,ώ Princess Mac postpone Y a Link, Empress Macport Y a Link, Ain't Up Sperson aún Don't Their Y a Link, Man ballistic Y a Link, Lion Kil συν Y a Link, Core求ram u Y a Link, Prop Everything ¡Suscríbete! 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 Respecto a las preguntas, ¿qué canción te hubiera gustado que fuera tuya? A mí personalmente hay un tema que siempre que puedo lo pincho y doy mucho la brasa con él, pero me parece una obra de arte y sería el Birding Hand de Die Scratch Perry, pero en concreto la versión de 10 pulgadas bajo el nombre de Sam Carty. Me parece una obra de arte. Casi nada, Pua, pues vamos a escuchar este corte. ¡Suscríbete! 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 Pues como no podía ser de otra manera, esto es producido por Lee Perry y con Upsetters la banda y este tema pues está cantado en hindú. Yo lo comenté con Pua si era en Américo, pero no, no me dijo Pua que no, que es en hindú. Y pues muy guapo, un temazo muy, muy guapo. Y vamos a ir con la segunda pregunta. A ver qué nos dice Pua. La segunda pregunta, ¿qué grupo o solista te gustaría producir una canción o trabajar con él? Pues voy a decir con Sceptre. Me voy para UK y en concreto me gustaría haber hecho algo muy parecido al tema que tienen Get Up and Go, que me parece un temazo y rompes la pista de baile con eso. Así que ese sería. Pues no se hable más. Yo la verdad que no conocía a esta banda y tampoco esta canción, así que me he dejado aconsejar por Pua y vamos a escuchar este Get Up and Go. Esto es un pulo como una casa. Es que está entre medio guateque, tiene un punto guatequero, ya un sesión de tambores en la ciudadela. Sí, sí, sí. Y eso, hostia. Ya la entra, ya la entra. Ya un sesión en el barco. Por lo de principio, ¿no? Vaya joyita. Por lo de principio, que escuche bien la entrada. Muy guapo, Pua. Muy guapo, Pua. ¡Gracias! 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 Y vamos a ir con el momento bochornoso de Cuba Verde. Y a ver que se cuenta. Y el momento más bochornoso, te voy a decir, además fue una de las primeras veces que yo sonaba en Sound System. Fue con Babel Sound System y fue una fiesta en Vegas que de la nada empezó a caer. Una tromba de agua increíble, los vinilos mojándose, la gente toda metida en la carpa, el equipo estaba también... Bueno, 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 increíble. A todo esto la música no paró de sonar, no paró de sonar. Real Warrior, Babel. Y lo recuerdo con mucho cariño porque... ¡Ostras! Una de las primeras veces que vas a pinchar con toda tu gana, con toda tu emoción y de repente cae la de Cristo. Lo gracioso de todo esto fue que un par de años después me volvió a llamar también para el Santa Palma Fest y precisamente también volvió a caer una lluvia de la nada. De la nada, porque fue así de repente, las etapas mojadas, el equipo, bueno, bueno, todo calado. Menos mal que en ese momento todavía no había empezado la fiesta y hubo margen para secar y para poder prepararlo todo. Pero lo recuerdo con mucho cariño porque dos de dos, dos de dos. Así que nada, esta ha sido mi anécdota. Un abrazo muy grande a toda la familia de La Panchita. Un abrazo para ti también, Púa. Y un momento, tío, esto a lo mejor tenemos aquí la solución a la sequía y no nos hemos dado cuenta. Hacer fiestas, ¿no? Hay que hacer fiestas con el Púa. Que pinche más el Púa que pinche por todos sitios. Muy bien, muy bien. El Púa se va al Sáhara y lo inunda. Yo haría una gira por los países donde no llueve. ¿De sequía? De sequía, sequía tour. Sequía tour, tío. El Púa ahí, claro que sí, hombre. Ni rituales chamánicos ni hostias. Ni nada, ni saca a la virgen, ni nada. Si tienes campo que regar, llama al Púa a beber y te va a poner eso, pero vamos. Te riega todo. Hay un comentario que me ha dejado loca, 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 bastante loca. Que es The Play Game Today. Es hola, amigos. Saludo. Luego es hola, hermanos y hermanas. Y luego ya es ¿puedes desabrocharte las rastas para que se vean? Es brutal. O sea, se refiere a él, que tiene tres lados. Ah, a lo mejor se refiere a ti. Yo no tengo rastas. Entonces, no me las puedo desabrochar. Aparte que desabrochar es como la camisa me la desabrocho, ¿no? Bueno, pero porque esto, pero a ver, Cusi, esto depende de qué país nos esté escribiendo. Suena raro. Yo desde aquí lo digo. Suena raro. Yo creo que te están haciendo un vídeo para luego ponerlo en... No sé si hay canales porno rastas. O sea, en plan te van a poner... Desabrochatelo. ¿Alguien más quiere ver el rasta con las rastas en el aire? Anda, que... ¿Nadie más? Eh, Deadlocks, Pilar, no hay foro, ¿eh? No, no. ¿Tú te las desabrocharías si hay más gente que lo pide? Ahora me viene mal. Ahora me viene mal porque me da caloret. Bueno, pues nada, seguimos. Quizá otro día o más tarde. Nos hemos quedado con las ganas. No, no insisto más. Vale, pues seguimos. Seguimos con un tema que ha salido también en nuestra ausencia, que es un nuevo tema de Women's Soldier, perdón. Women's Soldier. Que es el tema que se llama Viaje Salvaje. Un tema con Mata y con Hypow y Chalar58 a la producción y mezcla. Lec al máster y Iván Piñalba. ¡Piñalba! El Iván Piñalba. I don't understand. El Iván Piñalba, en el diseño de la portada, muy guapa. Lo tenéis en todas las plataformas. Y nada, íbamos a escuchar aquí este tema que se llama Viaje Salvaje. ¡Compio! 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 Es tu propio programa que ya haces pull-ups ahí. Estoy tan orgulloso de este tema. Uy, perdón, que te hablo el micro. Es que como no tengo micro, pues no puedo hablar. Me tiene capado por si digo, es una mierda el tema. Me tiene ahí censurado, ¿eh? Muy guapo, tío. La verdad que me gusta mucho este tema. Y para los amantes de The Doors y este tipo de música, la intro es un homenaje al Manzarek, que era el teclista que ya se fue. Está en otros... ¿Pero vendrá o no? No, murió. Ah, se ha quedado un poco... Se fue a otros lares. Vale, vale, vale. Es que la palabra morirse es tan... Es poco romántica, es poco romántica. Sí, sí, sí. Pasa, güey. Ya nos encontraremos con él. Ya nos veremos. Sí. Fin la propera. Once again, Weaver Sonia, Haipau, Mata, Charles 58, La Panchita Records. ¡Condiu! 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 No, 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 no. No, 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 no ¡Gracias! 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 Estamos siguiendo el reyón colgado Sí, sí, pues nada Y vamos a seguir también con un ¿Qué tienes en las manos? Tengo entre manos Uno Vinilonian Que también ha salido en nuestro descanso Bueno, descanso no Pero bueno, en nuestra ausencia de la Pachita Radio Show Que es el vinilo 7 pulgadas De Manu Chao y Chalar 58 Me provoca Tiber Un tema que ya había salido Si no recuerdo mal este verano Y por fin lo tenemos en vinilo en 7 pulgadas Con esta portada tan guapa Que el dibujo es tuyo, ¿no? El dibujo lo hice yo En las vacaciones de hace dos años Mientras mi hijo y mi pareja Estaban disfrutando de la piscina al camping Yo estaba ahí Me acuerdo perfectamente Me tiré como tres días Porque lo hice todo a mano Pintado a mano Pintado a mano Que no a pie No, en el pie más fácil Y luego el diseño sí que es de Iván El Iván, pues, que siempre yo le envío Algunas cositas y él, pues, lo hace profesional Lo deja todo... Y nada, es un vinilo 7 pulgadas, pues... Uy, ha dicho pulgadas I don't understand 7 pulgadas Hace tiempo que no hablamos en americano En americano, tío 7 pulgadas Es que en americano se venden más vinilos Es un vinila El vinilismo va a llegar Los americanos hace tiempo que utilizan Un lenguaje inclusivo Por eso... Un vinila El vinila es como... Por eso venden más vinilos que nosotros, ¿no? Venden más vinilas ¿Qué vamos a hacer? Vendemos lo que vendemos Vendemos vinilo Vendemos vinilos Pues... Comprar vinilos Pues a eso Pues lo vamos a pinchar ya, ¿no? El vinilo Lo que sí que es inédito Lo que sí que es inédito Y no ha salido Es la cara B Es el dub del chalart Me provoca T-Dub ¿Sí? Sí Y esto no... Esto solo lo tienes en vinilo Así que... Lo tienes en la web de la Panchita Records Lo tienes en Bandcamp Lo tienes en Discogs Y en muchas tiendas Pero bueno, nosotros preferimos que lo compres En la web de la Panchita Records Porque... Sacamos más pata Más ticomente Porque Bandcamp se lleva lo suyo Discog se lleva lo suyo Y... Y así está Y mira, si lo compras directamente Al sello Pues apoyas más el sello Pero cómpralo Y ya está Cómpralo Y si no, pues lo robas Si lo pillas por ahí, lo robas Que lo tengas Eso es Eso es Me provoca Tiber Manu Chao Chalar 58 Dale, papasote Me provoca Tiber Me provoca Sentir Que me provoca Más Que me provoca Más Que me provoca Más Tú me provoca, tú me provoca más, me provoca a ti ver, me provoca a soñar, que vos se va y volta, es todo pelo a, tú me provoca más, tú me provoca más. Tú me provoca, tú me provoca más. Me provoca a esquecer de todo lo que pasó, me provoca a fingir que vos se va y mover, me provoca a brindar, com o meu popo no ar, me provoca a jogar, a garrafa no mar. ¡No! 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 ¡Gracias! 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 Y nos hemos olvidado de una parte súper importante de este vinilo, que es en Josep Blanes al trombón. Fuerte ruido para Josep Blanes. Aquí podéis ver también el 7 pulgadas, agujero pequeño. Viene con funda de cartón y también con su funda de papel. O sea, full equip. Vinilo full equip. Y ahora pues vamos a ir con esta sección tan guapa que también hace unos meses que hacemos, que son las Monty Stories, con el hombre llamado Carlos Monty, que tenía preparado, pues pobrecito, tenía preparado ya su sección para el último programa que estábamos en el Reggae Month en febrero. Y no lo pudimos hacer. Y se quedó ahí esa grabación hecha. Entonces, la hemos recuperado para hoy. Pero sí que tenemos que deciros, y decirle a Monty también aquí en directo, que se va a enterar ahora, que no tenemos tiempo de poner los dos cortes que nos había preparado. Porque nos había preparado dos cortes. Vamos a escuchar primero uno. O sea, si escucháis hablar del corte de Stevie Wonder, será para el próximo programa. ¿Vale? Y sin más, os dejamos con las Monty Stories. Hey, ¿qué pasa, Panchitos y Panchitas? Aquí el nuevo Pancho Mayor, Monty de Libraria. Hey, 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 hey. A vueltas con nuestras Monty Stories de este pasado mes de febrero, aunque hoy sea 1 de marzo, hemos estado dedicando a las visitas de las grandes estrellas de la música norteamericana en los años 70 a la isla de Jamaica para encontrarse con el célebre Bob Marley. En el último episodio de nuestras Monty Stories, contamos la visita de Marvin Gaye a Kingston, Jamaica en 1974, y hoy vamos a hacer lo propio con las visitas en 1975, primero de los Jackson 5 y luego de Stevie Wonder. El caso es que los Jackson 5, en febrero de 1975, se encontraban en una encrucijada en su carrera, acababan de abandonar la histórica Tamla Motown y fueron contratados por Edward Seaga, que por entonces no solamente era el líder de la oposición política en la isla, sino también promotor de conciertos durante mucho tiempo, para actuar como teloneros, fijaros bien, como teloneros de Bob Marley and the Wailers, que por entonces ya estaban empezando a recoger las mieles del éxito de su célebre canción No Woman No Cry en todo el mundo. El caso es que el 15 de febrero de 1975 estaba programado en el National Stadium el concierto de los Jackson 5, que durante la mañana de ese día se cuenta, se comenta, que estuvieron incluso llevando a cabo un partido de baloncesto, un partido informal entre todos los hermanos Jackson, pues ahí imaginaros a Jackie, a Tito, a Jermaine, a Marlon, no se vio a Michael Jackson, eso sí, contra los alumnos más aventajados del liceo de Kingston, pero lo curioso es que se celebró en Tivoli Gardens, uno de los barrios más peligrosos, sin ninguna duda, por entonces, de Kingston, pero feudo y bajo dominio del propio promotor del concierto, Edward Seaga. Como fuera, el caso es que antes también del concierto, se desplazaron los Jacksons a conocer a Bob Marley, a conocer a, bueno, pues el bueno de Manny Wailer, que estaba por allí, al número 56 de la calle Hop Road, donde se encontraba la casa de Bob Marley, seguramente muchos habréis visto esas fotos en las que aparecen todos los Jacksons encaramados en los árboles de la casa de Bob Marley, junto a Bob y junto con algunos otros miembros del equipo, el concierto tenía que haber empezado a una determinada hora, pero empezó seis horas más tarde, sorprendente, en él figuraban, pues entre otros, como teloneros, Bono Herman, Judy Mowat, e incluso se refrenda a ese concierto como uno de las últimas apariciones de Peter Tosh con los Wailers, que tenía además su propio espacio como telonero, pero digo que empezó seis horas tarde, los Wailers empezaron, no los Wailers, los Jackson 5 empezaron mucho más tarde, terminaron a la una de la madrugada, lo cual es absolutamente imprevisto y súper tarde para los horarios en Jamaica, porque al parecer había habido un montón de problemas con el público de las primeras filas, por contrato tenían establecido los Jackson que tenía que haber una separación, un espacio entre la primera fila y el escenario de por lo menos 10 metros, algo que los de las primeras filas saltaron, provocaron un tumulto, en fin, las cosas habituales de los conciertos grandes en Kingston, y por eso se retrasó tanto, 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 que para cuando finalmente aparecieron los Jackson 5, el hambre que tenía la gente de divertirse y de pasárselo bien, convirtieron el National Stadium en una auténtica discoteca, tanto es así, que no digo que llegaran a eclipsar a la aparición siguiente, a las cuatro de la mañana, imaginaros terminó el festival de los Wailers con Bob Marley, pero fue realmente un episodio único, probablemente en la historia de los Jackson 5, tanto es así, que cuando Michael volvió a Estados Unidos, durante el año 77, se dedicó a ir por ahí, haciendo versiones, incluso con los propios Jackson 5 en directo, en televisión, del mítico I shot the series de Bob Marley, y la llegó hasta a grabar como demo, eso sí, nunca se llegó a editar de su legendario álbum del año 79, Off the World, así que, chalar, echa en el cable y pon ahí, para que escuchemos por lo menos una rafaguita de ese I shot the series en versión demo de Michael Jackson. I shot the show, but I did not shoot the deputy, get it on, get it on, I shot the show, but I said it was in self-defense, get it on. Hechos the Beatles All of a sudden he saw the Sheriff John Brown, itative the shoes he had found ¡Hello! Cha pum, pim pum Madre mía, brutal, brutal Como siempre, Monty Ha sido especialmente guapa Ha sido brutal Ha sido brutal Viva el Monty Si el Monty hubiera sido mi profesor de instituto Yo me hubiera sacado cuatro carreras Ya te digo, así da gusto Es lo que dicen, si te enseñan Las cosas bien Si es algo que de verdad te interesa Hay que saber enseñar Y el Monty es un grande Y tengo un chiste para Monty Solo para él Para todo, pero dedicado a él Me parece que es genial Con todos ustedes El mago disléxico Cha tán Ya se avecinaba Al principio Ya se avecinaba Estoy medio disléxico He pensado, dilo bien A lo mejor lo digo mal Pensando que estés bien Y ya has estado ahí Bueno, pues eso es lo que cobra hoy Monty Cobra un chiste Un chistonian Para ti, mira Tenemos un montón de samples del Monty Que este es de mis preferidos No es rabia Es pasión Buenísimo Buenísimo Pues hasta el próximo programa Con Monty Stories Ya os ha adelantado Que es de la visita de Stevie Wonder Ya lo tenemos ahí preparado Y también tenemos preparado Un vinilo que nos llegó Pues también justo antes De que hiciéramos el Que fuéramos a hacer el último programa Que no hicimos Madre mía lo que acabo de liar ahí Bueno, que lo teníamos preparado Para el último Pero no llegó Es un vinilo De la familia de Cool Up Records Desde Sevilla Donde tenemos a su equipazo De Sherlock Horns Su banda con los vientos Y este vinilo 7 pulgadas Que lo podéis ver aquí En el YouTube En el live El tema se llama Chase the Storm Y voy a darle al play Ya mismo Para que lo escuchéis Ahora ¡Gracias! 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 Pues este vinilo tan guapo Que como dice Pua Verde Hay que llevarlo En la maleta Sí o sí Lo puedes adquirir En la web De Pull Up Records No, Pull Up Records No, madre mía Vaya promo Que hago yo ¡Cool Up Records! ¡Cool Up Records! Y ahí puedes Hacerte con este vinilo 7 pulgadas Y vamos a recordar Que este domingo Tenemos lo que sería La segunda edición De la Pachita Session ¿En qué consiste esto? Esto es a la hora del Bermud De 12 a 2 y media 3 del mediodía En la Now Bostic Aquí en Barcelona A ver Es una fiesta inigualable No es por nada Pero más que una fiesta Es un Un encuentro Un regalo Que os hacemos Por tan solo 7 euros Anticipada Un poquito más en taquilla Estará la banda Del sello De Soul Adventures Tocando en la Now Bostic Que es un sitio increíble En la Sagrera En Barcelona Muy guapo Los niños entran gratis Fuera de la sala Ahí como un sitio Muy bonito para estar Para hablar Antes de entrar O salir Lo que sea Y luego cantantes Estará Arnie Roach Haciendo pues Todo lo que es Sus showcase Todos sus temas De la Pachita Pero luego estarán Invitados Invitadas como Mata Paula Bu Belén Nathalie Alex Bays Señor Wilson Brigitte Y creo que ya No me dejo a nadie más Que siempre es un marrón Dejarse a alguien Pero bueno Un montón de invitados Que harán uno Pestaremos el cipher Que acabamos de sacar En Youtube Es verdad Por si alguien no lo ha visto Tenemos hecho un cipher Con el primer cipher Que se hace con banda En directo ¿Sí? Y con Live Dab En directo también Ni sin trampa Ni cartón En el canal de Youtube Entonces ¿Por qué lo de sin trampa Y cartón? ¿Qué tiene que ver La trampa y el cartón? Seguro que mi padre lo sabe Que está por ahí María ¿Qué es esto de sin trampa y el cartón? ¿De dónde viene? A ver si nos lo descifra ¿Y qué más? Y eso Este domingo 16 Ahí nos vemos En la NowBoss Y puede ser Comprar la anticipada Lo tenéis en el link En la bio de Instagram Si no En Noticumi Tenéis las entradas En Facebook A ver Yo creo que el que quiere Comprar la entrada No lo tiene muy difícil ¿Vale? En el Twitter también En el Telegram De La Panchita Que tenemos un Telegram Que se llama El Telegram Chita Ahí también lo tenemos Y si vienes a la fiesta Vas a poder comprar Estas camisetas Que llevamos De Chalartillo Que son nuevos diseños De La Panchita Record Con su palmerita Con su baúl del tesoro Con su... En dos colores ¿Qué más quieres? Es camiseta de la suerte ¿Sabes la típica camiseta Que tienes una de la suerte Que siempre que te la pones Te pasa algo súper guay? Ah, sí Pues estas son de la suerte Que lo sepáis Yo de joven Tenía los gallumbos De la suerte ¿Así, eh? Sí, sí Yo tenía mi camiseta De la suerte Que aún la tengo Que vamos Tiene vida propia Ya ves No, yo los gallumbos no Este domingo Por favor La vez pasada Hicimos sold out Y la gente iba Y se quedaba sin entrada Sin poder entrar Fue una pena Así que esta vez No esperéis hasta el último momento Por favor Y comprar la anticipada ya Nos lo pasaremos Bomba Pues parece que se viene El Monty al Bermud ¿En serio? A ver, te guardo Te guardamos un Bermud Si tú vienes aquí Tú sabes que Si viene, vamos Todo para ti Todo para ti All for you Vamos a acabar Que Con un tema De De un De un youth De Jamaica Que ha ganado un Grammy Al mejor álbum De De reggae Y Y ya está bien Que Bueno, que últimamente Se lo estaban llevando bastante mal Parecía que había un poquito De tongo y tal Pero esta vez Oye, se lo ha llevado Kawaka Pyramid No respect a este youth Se lo ha llevado el Pyramid Producido por un Por un Marley Me cago en Que nos han pillado Que nos han pillado Que nos han pillado A ver, pero Pero no sé Pero hostia Pero es un pedazo de disco ¿No? Es un pedazo de disco Para muestra No tiene sentido Pero vale Bueno, para muestra Un temón ¿Te parece bien? Mucho mejor Para muestra Un temón Ahí, ahí Y este tema Del álbum De Kawaka Pyramid El LP se llama The Culling Este tema Es la combinación Con Buju Banton Que hacen una versión Del clásico De Junior Biles Fade Away Y con esto Nos vamos Fade Away Ok, right Fade Away Skibli Bang Dem á move Too wild A run down Kyle Wada dem á do Fe boost up Dem profile Dem á take It too far Moe dan miles The example Dem á set Fe black woman An child Dem sell out Fe dollar bills An silver kinds Subliminally Children á get Hypnotized By dem Teenager Dem start Improvise Start carry Gun An take One bag Alive Ok Dem se money An dem god An dem No need No other Some of dem Really Don't know Themselves Who no Act like Who no Happy Yet No envid De brother Your soul Is better Than I'll Earn De wealth My friend You better Know yourself We see Them á go Astray An dem No one No end Defender I gon Beat Them With All Them Bell These That I won't Keep To Myself Me Who Seeks Of Only Vanity And No Love For Humanity Shall Fade Away Fade Realize And Make Up Of God Promises And No Can Verify But This A Revolution It Will Not Be Televised The Rasta Man Open Every Eyes So So Can See The Rich Is Getting Richer Every Day And The Little That The Poor Man Got It Shall Be Taken Away Do You Hear What I Say Do You What I Say You One Person To Own The World While Keep It All To Them self While The Suffer As Of It Tighten Them Bells The Preacher Make Some Money Tell The Congregation The Lord Help Them Sell The Leaders Are Like Feathers The Riches And Deceivers The Worst Of Mankind Now Shows Itself We Have Seen The Transition There Is No Love For Creation Each And Every Man Look Out Them Self Who No Act Like Who No Happen Yet In Envy The Brother Your Soul Is Better Than I Earn The Well My Friend You Better Know Yourself We See Them Go Astray And Them No One No Aim The Found I Gonna Beat Them With A Golden Bell These That I Won Keep To Myself You Seeds Of Only Vanity And No Love For Humanity Just Fade Away Bueno familia pues con esto acabamos la panchita radio show episodio 73 muchas gracias a todas los que habéis estado conectadas en directo a la gente que nos escucha también en todas las plataformas ya sabéis que estamos en Mixcloud en Spotify en iTunes en Evox en Tuning Y pues también a las radios que nos remiten y que han estado aguantando también nuestro parón a Sombre FM a Radio Rototom a Dapping the Control y a Ovejas Negrax gracias 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 a todos Nos vamos Nos vamos Hasta la próxima semana no la otra Nos vemos el domingo Sí señor La bóstic Panchita Sessions Solo aventures Sí Este domingo 16 No lo podéis perder Desde sus casas Conviu 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 Panchita Radio Show Show Brrrra 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 Como dice Conviu Conviu Panchita Radio Show Show Yeah Muy bien Gracias Monty Gracias a todas las personas que nos apoyáis Cada programa Búa Verde Por la entrevista Brrrr Nos vemos el domingo No podéis faltar Besitos One Love La Panchita Revenio Adiós